Están trabajando en Londres. Bienvenidos, nos vamos a recibir con un aplauso. Hola, Valle. Hola, Seba. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Gracias por invitarnos. Es un placer estar en el programa. Mira, te cuento algo antes de empezar. En algún momento estudié arquitectura y Valle, fue compañera mía. ¡Ay, mira! Y es impresionante ya desde ese momento las cosas que hacía, el trabajo, la imaginación, y era de esperar que triunfe y que esté haciendo lo que está haciendo ahora. ¡Qué lindo! ¡Qué bien, amigos! Muchas gracias. ¿Hace cuántos años ya, chicos, viviendo allá en Londres? Yo en Londres llevo 11 años y afuera llevo 2004, ya casi como 15, 16 años. Y Valle, no sé qué. Llevo 5 en Londres y también antes, sí, estuve viviendo afuera también por otros motivos. Estuve trabajando de fotógrafa también en Centroamérica. Entonces, llevo también afuera de Mendoza hace 10 años. ¿Y ustedes terminaron acá su carrera universitaria? ¿Se recibieron en Mendoza, arquitectos? Los dos recibidos en la Universidad de Mendoza, sí. Pero se conocieron en Londres, ¿no? O no, Valle, se conocieron en Londres, no acá en Mendoza. Nos conocimos en Londres, una cosa muy buena. ¡Qué loco! ¡Qué loco el destino, ¿no? Sí, me encanta. La profesión los unió, mirá, del otro lado del charco. Seguro. ¿Y qué están haciendo allá en Londres? Me gustaría que nos cuenten para quién están trabajando, para qué firma, en qué proyectos. ¿Cómo terminaron viviendo allá? Bueno, en realidad el motivador para llegar a Londres fue un posgrado que hicimos los dos, con cinco años de diferencia o seis años de diferencia. Nos atrajo el mismo posgrado, por lo tanto, los intereses también tenían, teníamos un punto de interés bastante grande. El posgrado lo hicimos en la Architectural Association, que es una universidad muy reconocida, muy pequeña. Hicimos un posgrado muy específico que se llama DRL. Y, bueno, nada, con un poco de años de diferencia hicimos ese posgrado que marcó bastante las carreras también. ¿Ese posgrado era para especializarse en algún tipo de arquitectura en particular? ¿Qué fueron a aprender ahí, precisamente? Es un posgrado de investigación, en realidad. Es un poco como el approach al diseño y eso. Sí, es un posgrado que está fundado por Patrick Schumacher y Brett Steele. Brett Steele era el director de la Arquitectura Association. Hace unos años, ahora se fue a UCLA, en Los Ángeles. Y Patrick Schumacher es el que ha quedado a cargo del estudio de San Rafael Architects. La actual cabeza de las arquitecturas. La actual cabeza, nuestro jefe ese día. ¿Cómo es trabajar afuera y sobre todo con la parte de la arquitectura? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo es el día a día? Distinto. ¿Qué distinto acá? Sí, es un trabajo. Realmente, la carrera es una carrera que dentro de la arquitectura que hacemos nosotros, lo que nos gusta hacer a nosotros, que es básicamente tratar un poco de tratar de reflejar nuestros tiempos y lo que para nosotros es la arquitectura y tratar de hacer arquitectura de vanguardia, arquitectura contemporánea. Es un proceso que lleva mucho tiempo, muchas horas de trabajo. Nosotros trabajamos por lo menos 10, de 12, de 10 a 12 horas por día. Es un trabajo muy intenso porque se necesita mucho más tiempo de lo que lleva un proyecto tradicional de arquitectura, digamos, de alguna manera. Entonces, todos esos procesos ya donde trabajamos los dos. Yo empecé antes porque, como decía Vale, yo llegué a Londres en el 2010. Vale llegó creo que en el 2015, 26. Y después, bueno, los dos, por consecuencia, terminamos en Saja Jalip. Los dos trabajamos en el estudio. Vale ha estado llevando productos en China. Yo también. Wow, qué bien. Para los que conocen de arquitectura, saben que es un estudio muy importante, ¿no? Sí, súper importante. Muy destacado. Valentina ahora está terminando, hicieron el primer edificio de un master plan en Chengdu, que es un proyecto que básicamente es el diseño completo de una ciudad. Y yo, el proyecto que tengo completo en China es Nanjing, que es un centro para las Olimpiadas Jóvenes de China. Wow, qué lindo. El centro de conferencias, dos torres. Son proyectos muy grandes, proyectos estamos hablando de medio millón de metros cuadrados a un millón de metros cuadrados, con equipos de 20 a 30 a 40 personas. Entonces, son equipos muy multidisciplinarios, equipos muy colectivos y un poco esa es la experiencia que tenemos los dos dentro del estudio. Sí, la metodología para trabajar es un poco lo que está pasando ahora con pandemia, que los equipos se encuentran un poco dispersos por todo el mundo y trabajamos y colaboramos con gente que está en cualquier lado realmente. Qué lindo. ¿Ayudan o capacitan a personas ahí a través de las redes? Yo doy clases en la Architecture Association, o sea, también tengo la parte de docencia desde el 2011 que doy clases. Hoy en día, por temas de la pandemia, hemos dado clases online, pero es distinto por ahí la capacitación de cursos a lo que sería la academia. La academia ha seguido siendo una formación más holística de la educación, cuando que por ahí los cursos que se dictan hoy online son muy específicos de cosas particulares. pero básicamente sí. Sí, bueno, el trabajo remoto donde la compu, desde cualquier parte del mundo, los equipos se componen por profesionales que están en distintas partes con total fluidez. Claro, pero llega un momento que les toca viajar, ¿no? Para conocer la obra, me imagino, cuando han tenido que construir, por ejemplo, en China. Sí, la verdad que gracias al trabajo que tenemos, viajamos mucho. ¡Qué lindo! Hemos buscado mucho por Asia, el Medio Oriente, Estados Unidos, un poco dentro de Europa también. Muchas veces se va al principio del proyecto a ver el terreno, lo mismo que se hace como un arquitecto en el lugar que trabaja, va desde el terreno, ve la situación, se entiende un poco los equipos locales con los cuales uno va a trabajar, porque normalmente como trabajamos interdisciplinariamente, con equipos remotamente desde Londres, también trabajamos con equipos locales, que son los equipos que básicamente están en el día a día de la obra. Entonces uno viaja para conocer a los equipos, conocer la gente con la que va a trabajar, y también obviamente a las inauguraciones de los proyectos en los cuales con Val hemos ido junto a varias. Hemos ido a Highline en Nueva York, de Saja, hemos ido a China a ver Morpheus en Macao, hemos ido a ver otro proyecto de NASA, Lisa Soho, que es un proyecto, es el atrio más grande del mundo, que proyectó Saja en el estudio, y lo abrimos el año pasado. Bien, Seba, te iba a preguntar, porque me imagino que lo llevas en la sangre de arquitectura, por tu apellido es icónico, el mundo de la arquitectura, ¿qué legado tenés, qué has aprendido de eso, de esa herencia? Yo creo que lo que me transmitieron a mí fue básicamente el tratar de ser contemporáneo con tu época, el tratar de hacer arquitectura de vanguardia, que nos represente los tiempos que vivimos y lo que somos hoy en día como sociedad. Y bueno, eso es lo que yo he tratado de hacer desde mi ser, y creo que vale lo mismo. Nosotros tratamos de representar nuestro tiempo, nuestras necesidades, nuestras tecnologías, nuestras inquietudes que representen a los tiempos contemporáneos que vivimos. Creo que ese ha sido el legado familiar que me ha dado tanto mi tío como mi papá como mi hermana. Claro, toda una familia icónica de arquitectos. Claro, pero lo más lindo del fruto de esto de que se conocieron afuera y la arquitectura es que hace muy poquito fueron papás. Ahí floreció todo el arte de los dos. Un próximo arquitecto. Claro. O astronauta. O astronauta, claro. Oto, sí, Oto, Oto. Qué lindo. Con Vale tenemos un proyecto en común que es Off Studio, que es un estudio que hemos encarado los dos de nuestros propios intereses, básicamente donde nos unimos, los intereses particulares en un sentido colectivo, y en el año 2019 ganamos un proyecto público bastante grande en Dubái, en un concurso internacional, se presentaron como 200 firmas de todo el mundo, así que nos salimos premiados por el proyecto, bueno, el proyecto está dentro del proceso, y bueno, nada, tenemos ese proyecto en paralelo, que es nuestro estudio, nuestro proyecto personal, que es como el estudio, que también tenemos proyectos acá en Mendoza, realizándose, o sea que nosotros también, dentro de nuestra individualidad, aparte de la experiencia profesional que tenemos, tenemos un proyecto en común de estudio, que básicamente estamos desarrollando distintos proyectos acá en Argentina, en Grecia, en Dubái, en Estados Unidos. Seba, te pregunto, esas imágenes que estamos viendo ahí en pantalla, ¿son todas obras en las que han trabajado ustedes? Son proyectos, ¿no? Son como renders. Son dos proyectos de Off Studio, sí, de proyecto personal con Seba, que es un poco lo que contaba, el espacio que tenemos los dos para volcar nuestros intereses personales y en conjunto, sí, como la oportunidad que tenemos para hacer algo que nos identifique, intentando buscar nuestro lenguaje y un poco los puntos que estaba hablando Seba, de lo que nos resulta relevante a nosotros a nivel de los tiempos que corren, tecnologías, materiales, espacialidad y todo, es un espacio de experimentación para nosotros también y nada, intentamos que comuniquen todos esos puntos de interés que tenemos en conjunto. Es hermoso el trabajo que hacen, la verdad, y nosotros queríamos tenerlos acá porque son un gran ejemplo para chicos que quizás sueñan con esto en un futuro, que están viendo cómo entrar a la carrera de arquitectura, que están estudiando en este momento, que tanto esfuerzo haciendo las maquetas, bueno, lo ven reflejado en ustedes, en que son unos grosos, es que están trabajando en obras impresionantes y la verdad que les agradecemos muchísimo por este ratito. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio.